El único y original El majestuoso de la cumbia Cumbia Sonido Blablablablabla Fantom Ay Dios mío Ay Dios mío Este es un tema de estreno A huevo Y así Suena 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 Lo maté Ay Dios mío Ay Dios mío Este es un tema de estreno A huevo Y ahora Sonido Marmeladia Te presenta La picuda San Buesana De Brooklyn Nueva York Su sonido Blablabla El majestuoso de la cumbia El majestuoso de la cumbia 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 Blablabla Fanto Rica San Buesana Vente para acá Que el juego te llama Para parrandear Que el cuerpo te llama Para parrandear Vamos a tejer Un sombrero San Buesano Y lo vamos a vender Al continente americano Y la maca Y la maca Y el pellón Y el pellón Se destaca la nación Destaca la nación Destaca la nación Para Gladys Y su capilla Adérenlo Ay Dios mío Este es un tema de estreno ¡Así! Ay Dios mío Ay Dios mío Este es un tema de estreno ¡Así! Ay Dios mío Ay Dios mío Este es un tema de estreno ¡Así! Llegaron, y me ha sonado por los sonidos En México, y en los Estados Unidos La tienda con sabor, la tienda con sabor Y las tías amando Ay Dios mío Ay Dios mío, este es un tema de estreno ¡A huevo! ¡Para todos los sonidos! Rica, sapo y sana, vente para acá Que el fuego te llama, para parrantear Que el cuerpo te llama, para parrantear Vamos a tejer, un sombrero sapo y sano Y lo vamos a vender, al continente americano Y la maca, y la maca, y el peyón Y el peyón, y el peyón Se destaca la nación Destaca la nación, destaca la nación Ay Dios mío, ay Dios mío, este es un tema de estreno ¡A huevo! Ay Dios mío, ay Dios mío, este es un tema de estreno ¡A huevo! ¡Habarco de chino! Al único y original ¡El magistoso de la cumbia! Con un chantazo Sonido Bla 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 Pato El famoso Al graduate ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Este es un tema de estreno! ¡Ay Dios mío! ¡Sola! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Este es un tema de estreno ¡Ay Dios mío! El único y original Y la vaca, y la vaca y el pellón, y el pellón, se destaca la nación, destaca la nación. Y la vaca, y la vaca y el pellón, y el pellón, se destaca la nación, destaca la nación. Y la vaca, y la vaca y el pellón, se destaca la nación, destaca la nación, destaca la nación, destaca la nación. Y la vaca, y la vaca, y la vaca y el pellón, se destaca la nación. Y la vaca, y la vaca, y la vaca, y la vaca. Gracias.